DJ Jhonny, ahora controlando tu mente Me voy al sur, a un lejano pueblo Donde un día se fue, el amor de mis sueños Juro volver, de las tierras del fuego Hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo Hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo Juro volver de las tierras del fuego Hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo Yo partiré, en la nave del amor Atravesando fronteras Porque yo sé que me esperas Música La voy a encontrar, esté donde esté Aunque tenga que buscarla en el más allá Pobre corazón, pobre corazón Aguanta más este dolor Pobre corazón, pobre corazón Aguanta más este dolor Será que ya cansado está No ves el mal que le causó Pero otro amor, pronto vendrá Y calmará este dolor Quiero que mi corazón Sufra más por tu amor Sufra más por tu amor Pobre corazón, pobre corazón No aguanta más este dolor No aguanta más este dolor No aguanta más este dolor Quiero que mi corazón Quiero que mi corazón Sufra más por tu amor Quiero que mi corazón Sufra más por tu amor Tenerte, tenerte, tenerte entre mis brazos Y besarte 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 con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Aún estoy Enamorada Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada De ti Corazón DJ Jony La pasión Por la excelencia Tenerte, tenerte entre mis brazos Y besarte 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 con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada Ah, amor Así, así Un hablar Por eso yo Pero me dieras ¿Qué te verás ? ¿Qué te verás Es que te verás ¿Qué te verás Que te verás Un buen día jas No quiero que nuestros sueños se ven acabados por lo que ha pasado Vamos juntos de la mano a luchar y alcanzar lo apenas fijado Sigamos siempre adelante y formar un hogar lo más anhelado Es que no quiero pensar en verdad vida mía no estar a tu lado Yo quiero ser el que llene de amor, de alegría y confianza en tu sagrado corazón Quererte con el alma, regresa que te necesito En verdad que me hace falta amor, dame una bella esperanza Necesito tu calor, necesito tu amor Necesito tu calor, necesito de tu amor Necesito tu calor, necesito de tu amor Bastante ha llorado Bastante soñado, con cielos eternos, con luna de miel No, no puedo evitarlo, no puedo saberlo Tus besos me agotan, se siente que ahogan, no quiero amarte más No quiero acariciar, no quiero más malicia Tu vida es una mentira, mi amor se marchita No quiero más, no quiero más, no quiero más, lo siento Ya no sé, ya no sé brindar en los momentos Tú ya no eres la misma, cambiando te amo Por si me te quiero, estoy sufriendo por ti Siento que a mi vida Se le derrumba, se le derrumba a la cima Tormenta que hiere, sentimientos que teme No quiero más, no quiero más, no quiero más, caricia No quiero más, malicia Llora, llora corazón, tu tristeza Llora, llora, llora que el amor es así Porque mientras más se ama, más se sufre Porque mientras más te entrega, más te hiere Porque el amor, cuando no es comprendido Llena de pena y desilusión Porque el amor, llora, 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 llora Ven, que necesito expresarte Lo que llevo en mi alma Es un amor tan grande Que rebosa mi corazón Ven, que necesito abrazarte Besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia De vivir si no estas aqui Eres tu la que me hace tan feliz La que me hace compartir tantos momentos de amor Eres tu toda mi ansiedad Al recordar Eres tu el sol en la mañana Que se suma en mi ventana Sin dejar de brillar Eres tu Mis ganas de vivir Por eso viviré Amandote Ven, que necesito tenerte Unir tu cuerpo con el mío Amarnos Amarnos Hasta el cansancio Suavemente Y despacio Eres tu el sol en la mañana Que se suma en mi ventana Que se suma en mi ventana Que se suma en mi ventana Y despacio Me quedan a ti Mis ganas de vivir Por eso viviré Amándote Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto me voy de aquí Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto me voy de ti Ahogado en mis penas me voy No puedo con este dolor Postrado en mi lecho lloré Tú bien sabes cuánto te amé Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto me voy de aquí Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto me voy de ti Ahogado en mis penas me voy No puedo con este dolor Postrado en mi lecho lloré Tú bien sabes cuánto te amé Adiós amor Yo ya me voy Será mejor Para los dos Adiós amor Yo ya me voy Será mejor Para los dos Excelente DJ Johnny Yo ya me voy Yo ya me voy Pero yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Mira, mira como son las cosas, ayer tu y tu estaba en el amor Te burlabas de mi sin compasión, hoy tu vienes implorando de un perdón Y no perdono a este amor, él no supo lo que es amar Y hoy tu vienes implorándome un perdón, yo te lo juro no te puedo perdonar Perdóname, te dices tu mi vida Perdóname, te dices tu mi amor Perdóname, te dices tu mi vida Perdóname, te dices tu mi amor Y no perdono a este amor, él no supo lo que es amar Y hoy tu vienes implorándome un perdón, yo te lo juro no te puedo perdonar Perdóname, me dices tu mi vida Perdóname, me dices tu mi amor Perdóname, me dices tu mi vida Perdóname, me dices tu mi vida Perdóname, me dices tu mi vida Perdóname, me dices tu mi vida